Tenemos que arrancar el programa, hoy es un día triste para todos, murió el papá de Fede, murió Santiago. La verdad que estaba ya, bueno, no es cierto, grave, estaba mal, estaba internado hace días. Fede habló acá con nosotros y nos contaba un poco su sensación, ¿no? De decir, de ese deseo de que por fin pueda estar tranquilo y en paz. Bueno, pero, o sea, todo bien, pero cuando pasa es duro. Hoy lo vimos a Fede muy quebrado con Carmen, ahora vamos a repasar lo que decía hoy a la tarde Fede, que habló con los medios, estaba junto a sus hermanos también. Lo que les tenemos que contar es que la producción nos acaba de comunicar que Fede Val va a venir hoy a Showmatch, en vivo a las 22.30, en un rato nada más, en la pantalla del 13, va a venir Fede, va a recibir el puntaje, porque, bueno, ellos están en el duelo, básicamente, entonces tiene que estar. Pero bueno, va a recibir el puntaje y, bueno, después veremos, no es cierto, si se queda o se va inmediatamente. Lo están velando a Santiago desde las 7 de la tarde en la Casa O'Hins. Así que, bueno, el puntaje ya lo recibieron, están en el duelo. Hay dos parejas que van a ser salvadas por el jurado y dos parejas que van a tener que ir al teléfono y hoy una pareja elimina el bailando. Ahora, qué profesional. Pero por eso, pero lo que no sé, hasta qué tiempo, si lo van a hacer al principio del programa o si puede llegar a ser hasta el final. Yo creo que las parejas salvadas es al principio. Al principio, sí. Y si es una de las parejas salvadas, ya tiene que estar solo los primeros 10 minutos de arranque. Y si no, se tiene que quedar hasta que se vele el voto telefónico. Qué profesional, Fede, porque si bien, un poco lo que decías vos, es cierto, se veía venir, estaba en las horas más críticas, de hecho él en un móvil aquí, creo que el lunes pasado, hace una semana lo había anunciado. Digo, qué profesional, ¿no? Que venga, poner la cara, exponerse de esa manera. Sí, tremendo. Ese es el verdadero compromiso para con el sueño, para con su grupo de laburo, para con el certamen. Y me parece que eso es absolutamente encomiable. Como bien decías vos, lo van a estar mirando durante el transcurso toda la noche. Andado, ¿no?